Acá en Barranco, que bonito, justo aquí hay una feria, donde van a encontrar un poco de todo, hay todo tipo de cosas, quesos, de todo, mermeladas, de todo para la casa, hasta ropa, una pequeña feria acá en Barranco. Espero que estén bien, chicas y chicos, que tengan un buen día.